Hijo de puta, buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog en el que estoy bloqueando mi vida entera desde que he empezado a hacer una transformación física hasta el día que me puto transforme físicamente nada, otro día más en el que me voy a currar como ya dije ayer, hoy vienen los amiguetes a casa hoy vienen cuatro colegas a mi puta casa así que luego cuando salgamos del curro y lleguemos a casa los presentaré los podréis conocer y estos días estarán con nosotros en el vlog y nada, en casa ya he desayunado mi pedazo de batido de 65 gramos de avena 35 gramos de proteína, 5 gramos de crema de cacahuete y pa'l pecho que nos lo hemos metido y la verdad es que vienen de puta madre, he dormido genial me ha costado eso de las 10 y media y me he subado enseguida cosas que poco pasaban antes y nada, la verdad es que como un puto máquina ahora voy a currar y tengo ganas de terminar también de entrar en vacaciones me queda solo esta semanita, va a ser espectacular espectacular va a ser entrar en vacaciones, te lo digo te veo después del curro y te veo después con los colegas en casa porque estos vlogs van a ser pues eso, vlogs en grupo ya veréis, ahora luego te veo y te presento a la chupipandí manitos, estoy yéndome a casa, ya se ha terminado el curro estoy feliz porque mañana voy de tarde, eso es lo primero es decir que hoy podré esplayarme un poco más en la noche me acaban de pitar con el patinete y les he sonreído pero el tío me ha ido con maracara no pasa nada, ahora cojo la bicicleta voy por detrás y le meto una hostia que lo flipas y estoy feliz porque están mis colegas de Teruel que se han venido ya están con el carbo, ya nos están esperando delante del piso que va a ser todo un evento ya veréis, espera que cojo la bici y continuamos va a ser todo un evento porque esta gente pues son unos putos reventados como a mí me gusta llamarlos son unos desgraciados y van a venir aquí a reventarnos los chakras a reventarnos la rutina bonita que llevamos o sea, ya de primeras me han pasado una foto y estaba ya de cerveceo máximo entonces me parece a mí que estos días que vamos a estar por aquí voy a estar un poco jodido con el tema de la dieta más que nada porque les voy a hacer o sea, quiero decir, hace literalmente seis meses que no los veo entonces les voy a dar un poco de juego yo también y me voy a unir a su fiesta no tanto como a ellos les gustaría pero sí que voy a estar un ratito con ellos y nada, ahora en cuanto llegue a casa o sea, cerca de casa y a sacar el móvil porque están delante del bar o sea, en el bar de delante del piso o sea, ya están esperándome ahí afuera como unos putos máquinas así que nada, vamos para allá y vamos a ver a estos cabrones hijos de la gran madre estoy llegando a donde están los hijos de puta de mis amigos no os preocupéis ellos están muy acostumbrados a que yo les llame de estas maneras y de muchas peores así que no os sintáis mal porque les estén insultando y vacilando va a ser... estos días van a ser constantemente insultos y vaciles voy a cambiar de cámara para que los veáis así desde lejos esa panda de hijos de puta de por ahí mira, ya está ¿qué pasa? madre mía, Silvael estáis fichando un blog 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 ¿qué pasa, hijos de puta? claro, este es Javi ya te he presentado en algún vídeo próximamente en la casa nos vemos ya estás así ¿le has pasado a la capela o no? en plan, hablan de monedros como de guau, monedros a mí me gustaría ir ¿qué haces, payaso? a mí no me estés grabando casi todo el puto día pero no quiero ya voy a estar grabando casi todo el puto día a mí no me importa ese de ahí es Martínez parta la puta, cara a mí no me está grabando vive en esta calle tiene este número de teléfono tiene tal dato este de aquí es un gilipollas ese de ahí ya lo habéis visto en muchos vídeos ese es Calvo en plan de... mira, un gilipollas son gilipollas este de aquí es Guardia Civil no busque a Santiago Abascal aquí ya lo vas a flipar lo peor de todo es que mira, yo, si quieres para tu blog cuento de dónde salió el Santiago Abascal un día Pablo dijo a ver si te piensas que la gente da igual, da igual quién es Pablo porque Pablo saldrá en otro blog Pablo es su folla amigo eso es Pablo es un chico del grupo, tío que me la mete por el culo que es policía nacional desde antes de que me dijera eso Pablo es Guardia que no tenemos nada en contra de mi y de las Guardias Civiles pero es un chupacámaras, ¿verdad? pero hay que hablar de las cosas pero Pablo el nacional le da por culo a Jimenchu y un día cogió y me dijo hostia, Jimenchu, qué barba llevas, tío tú no votarás a Vox se parece a la de Pablo Abascal y dice tú eres de... ojo, Pablo Abascal Pablo, no, ¿qué he dicho? ha dicho Pablo Abascal ¿y cómo es? estaría... no me grabes, joder, 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 joder detenúciame es este sumar seguramente hayáis votado a sumar estoy seguro es que como a razón ¿cómo que no sé qué se da para eso? menos el puño que habrá compado ya veis el rollo que hay aquí hombre, era todos los días, dos pero una vez al año vaya mierda de canal habéis decidido seguir, eh vaya mierda de canal, macho nunca, jamás escuchame, la mejor publicidad para un canal es decirme qué mierda de canal escucharle a ese tío que tiene un máster en redes sociales mira tú mi canal es un mío, no, Ibai no le da nada es decir que tu canal es una mierda dice, Ibai es un crack en la línea no, comentando partida de Jolli mira lo que está haciendo ahora tío comentar la puta velada máxima del año no, 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 pero antes de eso escuchame, tíjeta Ibai y diré que quiere conocer a... o sea, que es el mencho que quiere conocer a Ibai a Pablo Abascal ¿te gustaría comer con alguien? viva o muerto? detalles Santiago Abascal, por favor detalles, ese tío está avergonzado el otro día os pasé un reel que para mí es... no me ganas dilo, hostia, vas a decir un reel es un reel en el que pone el sueño de todos los hombres ¿sabes? uy, polémica sí, sí sale... unas tortas famosas que no me salen al nombre de 21 años Jason Stathman no, tío se dice un Stathman, ¿eh? Stathman ¡ay, me gustó! sale un torte famoso y conoce a Hitler y le da una libreta y Hitler le firma el autógrafo, tío y Harrison Ford Harrison Ford Harrison Ford es un reel brutal, ¿eh? es un reel brutal, tío ahí tenéis... es Indiana Jones no jodas un fanático del fascismo pues yo me quedé flipando en plan ¿qué vídeo haces todo? ¿qué grande es? el Paulo bueno, luego en casa grabamos más hijos de puta mira qué puto bíceps mira qué puto bíceps ¡ah! el Paulo así no vas a conseguir el plan muchachante que te quieras escúchame, en mis vídeos solo estoy todo el rato flexiando en plan de mira cómo... y aquí está tres horas más tarde estos hijos de puta hemos bebido, tío hemos bebido y eso es fatal sabes que yo estos días atrás estos días atrás he sido muy... ¿valo? muy sano, tío en plan de ni he bebido ni he hecho cosas esto es de piscina, ¿eh? ¿el qué? que de verdad, puto blogueros va, 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 va esto es de piscina esto es de piscina esto es azulejo de piscina tal cual yo voy a meter aquí a ti ¿sí? me veo muchísimo, ¿eh? ¿sí? pues vamos a hacer turnos, ¿eh? toma bloquea tú yo primero todo, pero por el ascensor, ¿o qué? yo me voy es un chico sano, ¿eh? yo me voy por las carreras el Mario es un chico sano, ¿eh? siempre siempre a ver quién es sano y quién no mira, esos chavales son sanos todos, ¿eh? a ver si voy a ser el único a ver, el partido se viene el partido se viene pero yo llevo media hora ¿esto es el todo del Marius? sí, sí, sí bueno, yo llevo media hora ya aquí, tío no, no, pero que estaba dudando a ver quién se venía del ascensor y quién no pero que yo llevo media hora no, yo digo que yo llevo media hora hablando por aquí sí, pero claro que no para saber quién es el vago y quién no o sea, yo de normal no lo soy ¿cómo que no? soy un tío responsable pues entonces vete no quiero que subas conmigo porque yo soy vago yo soy vago siempre entonces yo soy vago siempre entonces no quiero que suba un pavo que es vago a ver casual no, no, no me iba a subir en escaleras pero ya que te has puesto así no voy a subir en el ascensor porque justo ha llegado como ha llegado el ascensor voy a decir, va ¿qué piso es? pero tú has dicho no, es el uno pero tú has dicho que no subes el ascensor generalmente sino que prefieres escaleras sí, no pues yo soy un tío que siempre prefiere ascensor aunque sea medio piso entonces da igual así mola más entonces tú no podrías estar aquí desde arriba mejor somos mucho más guapos desde arriba mejor desde arriba mejor aquí, ¿no? hostia, vamos a subir vídeos rápidos, ¿eh? aquí hay distinto, loco por si no ah, bueno pero el baño ya me lo han quitado los hijos de puta, ¿no? ¿quién se ha metido al baño? ¿tú? ah, igual, el puto carbo el puto carbo se ha metido al baño ¿tú? qué cabrón o sea, habéis un borrachado, ¿eh? puta, se ha quemado, ¿eh? se ha quemado el mario se ha quemado la espalda mira, pon la espalda cuatro, cuatro aquí, ahí, un poquito, ¿eh? ¿lo veis o no? jefe, jefe sí, sí, un poquito no, yo creo que el gilmencho es un tío tomazado, ¿eh? es que viene de Meriah y al final Meriah se ha entrenado de otra forma, tío hoy, guay, ese bíceps, tú madre mía el mario lo sube, tío y lo cifo a ver nada, luego tú lo vas de cortas como quieras yo, tío, aquí, escogeré claro, solo los momentos ya está, ya está el típico gracioso ahí se ponen las gafas se pone a poner un tema de mierda porque seguro que es un tema de mierda porque Javi solo pone temas de mierda ¿no has montado la mesa? ¿no has montado la mesa? ¿qué mesa? ¿tú no vives aquí? ¿te has puesto? no, no ¿te has puesto a hacer los macarrones? qué malderones ¿te has puesto a hacer los macarrones? escúchame, escúchame ¿te has puesto tú a hacer los macarrones? yo he puesto la olla no he puesto ninguna puta olla y este es otro payaso estáis cagando totalmente no han puesto ninguna puta olla los gilipollas duchar puto tonto que ya no hay nadie en la puta ducha retrasado yo no voy a vigilar tus patatas eternamente me voy a duchar, tío me voy a cobrar derechos de copyright por esta mierda luego me denuncias, tío me bajas el vídeo y ya está dices tú este tío lo denuncio porque me ha publicado no, lo voy a cobrar esto se va a subir en 30 días que ni te vas a acordar de que he estado grabando te voy a cobrar no, tú no, tú no vale, vale, lo siento, eh lo siento yo, yo, yo ¿qué dices? yo, 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 yo te dijo que no me iba a tirar ahora creo que lo voy a matar se va a cagar se piensa que puede ganar al puto carbo que me va a darle una barra a pear lo que pasa primo es que no me da ninguna pena yo me tiro en improvisación en el carbo tira temas es tan claro primo que ahora mismo soy mejor pero me la suda primo pero mira este flow ay, no sé ni lo que hacer ¿Quieres que te rapee? ¿O rapeo? No, 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 me voy a la ducha me voy a la puta ducha voy a ver cómo están mis patatas que te follen, que te follen ya hoy te has rapeado ¿ves eso? que si lo ves ¿lo ves o no? chame que sí vale, me voy a la ducha ¿vale? vale quiero que a la vez que estás eso que estés un poco pendiente tío ¿la tirarás o no? ¿qué vas a duchar? puto retraso está el gilio enchupeando su normal escúchame no me faltéis tanto al respeto en mi vlog tío pues no me digas su normal mientras estás grabando el marius es una gran persona mira que temazos te pones mira como se le ve al pollo como chaval se le ve rojito si me habéis emborrachado le hemos emborrachado yo vamos perdona el cubato ha sido idea tuya y el carbo ha sido el carbo solo puto lingotando guay esta vena haces gym haces puto oxido nitroso yo solo voy al gym una otra cosa gym carbo con lo feliz que yo estaba mientras estos tíos no estaban aquí yo no soy así de verdad miradme a la cara me ha salido un grano aquí el alcohol ya me hace efecto mira estos pavos para buscar la razón de confiar en alguien y que no acabe en traición importa la base loco si hay un mensaje detrás si suelto la rabia que actos me dan si hasta los de siempre me fallan y luego se van las cosas claras que algún día fallo no se puede ver nada ni perder la cartera ese golpe de barras que me llenan aunque duelan que me duelen hasta ti sin escribirlo hago música real no importa una cosa tu circo la cuba de bandera era difícil no decirlo por mucho que quieras nunca seremos lo mismo las cosas claras que me voy a la ducha chavales os dejo que ellos estén a su puto rollo yo me pego una puta duchita a ver calzones alright vamonos a la ducha